familiares y amigos no encuentran solución. La pregunta aquí es, la pregunta aquí es, ¿Quién se va a ser responsable? ¿Quién se hace responsable por todos, por todos estos daños? Por todos estos acontecimientos y sobre todo por la tragedia que sucedió, que sucedió el pasado lunes. ¿Quién paga los platos rotos? ¿Hay algún detenido? ¿Ya se ha montado acaso algún operativo especial para identificar al chofer, al concesionario? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Eh, incluso hace un par de días, el mismo lunes, hubo un operativo en todo Tuxtla, aquí en la zona oriente de la capital chiapaneca, habían al menos treinta unidades, treinta unidades de de la policía estatal, podemos decir que más, buscando presuntamente un individuo que se identificó como armado, si se monta un operativo para esto, ¿Por qué no identificar un operativo? ¿Por qué no poner un operativo para alguien que con su imprudencia asesinó a dos personas? Es aquí donde le hacemos un llamado fuerte a la fiscalía, al fiscal, a OLAF, al fiscal OLAF, que no hemos visto una sola actuación a lo que va de este año, que va, ya tiene más de un año, que es el fiscal, fiscal no es solamente estar encerrado en su oficina, es ponerse a trabajar, que para eso le pagamos los chiapanecos, para eso le pagamos, porque usted es empleado, empleado de todos nosotros, no hemos visto una sola actuación, no hemos visto una sola detención, en ninguno de los sucesos lamentables que han habido, ni en Tuxtlautierrez, ni en todo el estado de Chiapas, es momento que se ponga a trabajar, pero sobre todo dar resultados, que en Chiapas la fiscalía está, pero es como si no estuviera, porque no, no hay nada, no hay nada al respecto, para esto, para esto también, sucesos después, un individuo que se identificó como...